El día de hoy vamos a empezar a aplicar nuestra estrategia de J-Click. Para ello, necesito que alguno de ustedes nos lea el propósito de la estrategia de J-Click. ¿Quién desea realizarlo? Propósito de la estrategia. Los alumnos elaborarán un memorama donde muestren la biodiversidad en la cual aún habitan los seres vivos, manejando el programa computacional educativo J-Click, a fin de que fortalezcan sus habilidades computacionales y apelar los conocimientos de la materia, como viendo los ejes de desarrollo, aprender a hacer, aprender a competir con nosotros, desde el enfoque humanista integrador. Muy bien, gracias. Ahora, quisiera que comentáramos qué es lo que podemos comentar del tema en relación a, como nos dice aquí nuestra estrategia, la biodiversidad en la cual habitan los seres vivos. ¿Quién desea comentarnos algo? A ver, por favor. Bueno, pues, que hay diversos ecosistemas y en ellos habitan muchos seres vivos, pero cada ser vivo es diferente en cuanto al ecosistema, si el ecosistema es diferente, bueno, todos son diferentes. Entonces, en cada uno de ellos hay seres vivos diferentes y cada uno de ellos se adapta al ecosistema donde vivo. Empleando el programa computacional de Scratch, para ello necesito que uno de ustedes nos ayude a leer el propósito de la sección. Adelante. Los alumnos serán competentes para elaborar una historieta de plan web, software, Skype, en el cual explicarán algunos problemas de tipo ambiental en los seres vivos, a través del desarrollo y aplicaciones de tipo computacional que importan en su competencia informática básica, y así apoyar a los seres de desarrollo, aprender a hacer, aprender a convivir con otros, como indica el enfoque humanista integrador. Como notamos en el propósito, muchachos, al elaborar la historieta, tenemos que tomar en cuenta algunos problemas de tipo ambiental. Entonces, quisiera que nos comentaran qué recuerdan en relación a estos problemas ambientales. Adelante. Bueno, el ser humano ha ido reproduciéndose y como consecuencia de ello crecen las ciudades, y esto provoca que nosotros vayamos destruyendo los ecosistemas que se vendrán. Bueno, sobre el plato del bien comer y las características de los grupos que lo forman usando algunas herramientas de Google, a fin de fortalecer sus competencias informáticas básicas en el uso de internet, contribuyendo así a los ejes de desarrollo, aprender a hacer y aprender a convivir con otros, como lo indica, en el enfoque humanista integrador. Pues ya que se acabó ahorita, ando insertando imágenes aquí en la biblioteca para ya pasarnos a un mejor diseño. Ajá. Posteriormente le puedes dar fondo, le puedes dar formato a las imágenes para que te queden muy bien tu historieta. Bueno, aquí en la sección apariencia estoy señalando el texto y lo puedo colocar en cualquier parte. Cuando lo coloco dice cualquier frase, por ejemplo aquí, está diciendo una frase. Y ya le ponemos enviar y este contesta. Y así se entra el tabla de un diálogo. Bueno, independientemente del programa para hacer la presentación, estamos guiándonos a fuentes de información como lo hace en internet, y nos pusimos a investigar y encontramos esto que ya viene prácticamente resumido. Solo es cuestión de leerlo para después poder explicar. Es un resumen sobre los tres grupos que vienen en el plato de bien comer. Para ponerle movimiento a la imagen, seleccionamos primero la imagen. Después nos vamos a animaciones. Y aquí donde dice animaciones, damos la opción presentar animación. Damos clic y aquí sale el panel de personalizar animación. Seleccionas aquí, donde dice agregar efecto. Y aquí te dan las opciones. Entrada, por ejemplo, si quieres que... Lo pueden ver terminando con el sonido, imágenes de fondo. Este, este, habla sobre los ecosistemas, los diferentes lugares donde puede habitar. Los animales. Ahora mismo ya tiene sonido cada parte del pueblo. Cuando está una bien, una mal. Y si le está, cuando se ve, un perro se pierde la playa y se encuentra un cangrejo, y el cangrejo, la ayuda a la reacción del ecosistema. Bueno, nosotros comenzamos con la portada, pero en el sentido del trabajo, un plato de químico y una imagen del plato de bien comer. Si damos a la siguiente diapositiva, nos da una introducción. Dice, el plato de bien comer es un ejemplo de la buena alimentación que se debe llevar a la vida cotidiana. Está compuesto por tres grupos, los cuales se explican a la continuación. Y bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí nos muestra los tres grupos. Vamos a dar clic en cada uno de los grupos para observar cuál es su función. Puse, como título, el plato de bien comer y su título, pues, la alimentación, que sería la alimentación. En la siguiente diapositiva observamos que nos da un concepto de lo que es el plato de bien comer y cuándo son propuestas. Por ejemplo, dice que el plato de bien comer y cuándo son propuestas para niños en el plato de bien comer y cuándo son propuestas mexicanas. Hoy no, ¿qué se desea? Muy bien. Bueno, las ventajas que tiene este programa es que su utilización es muy sencilla y fácil de entender. Otra, bueno, esa es una opinión que yo doy, que los maestros deberían aplicar en su estrategia de trabajo este tipo de programas para que los alumnos no se aburran a hacer sus actividades y su clase tal vez de los maestros sea un poco más amena. ¿Y ya cambiamos Google en nuestras actividades escolar? Adelante. Pues, Google es una herramienta más fácil para buscar información, para poder hacer trabajos en este PowerPoint. Es más fácil para los maestros que nos ayuden a manejar ese tipo de programas para que sean menos aburridas a clase.